7, 2, 1, 0 Rimo, prolijo, corrijo, perfecto Entro en el track y yo soy más violento Durap, se fuma, solo sube como espuma Espeso pluma y el mío es un besoneto Juego, como lo hago y rimo, descomprimo Cada vez que yo to atino, lo ofrimo y punto perfecto Ey, voy a entrar en este rap para marcar lo que hago, honesto Bueno, en el freestyle soy destinatario, cual te corrijo en orden como código binario Ey, mi rap tiene calma, este no tiene mis armas y tampoco la encuentra en su propio armario Como juego, negro, soy el estratego, en el bar como este creo que yo ya vi a varios Como yo ya juego, el rap yo te lo entrego, esto es solo un juego, de esto ni me gasto Hermano, no dejeto, ya había terminado, no le caguen a ese inepto Vos sos tremendo chiste y yo les lo cuento, hermano yo no doy el cuento, ahora vamos en serio Porque en esto gano el puesto, porque yo después de eso me llevo el presupuesto Él está diciendo que tiene el peso neto y si lo escucha el deishi lo manda al horno por peseto Sería alto bajón, eso también lo comería porque tengo hambre, bro Pero la lástima es lo que dijiste, parecía relleno del ceballo que a vos te plantó Última Es una historia igual a la tuya, que no podés rapear y entre las rimas te escabulla Te cruzaste entre líneas, pero era una X que hace que tu cuerpo... TIEMPO Son toda rima improvisada, pediste que te agitaran tanto y no les dijiste nada La verdad, lo tuyo es la pavada, de tantas puertas que se abrieron tu mente cerrada Es que lo tuyo nunca se entregó, en el track hermano este pibe te mató Vos dijiste que yo me mantengo, pero man yo tengo flow para darte y que te dolió Vos venís de que sos el mejor rapero, pero no, el mejor rapero acá soy yo Que son cosas que a vos te duelen, como decir que rapeas bien, pero no Última Son mentiras, son verdades que te cuento, espero que ese a vos te peche Porque a vos te voy a meter toda la cese, no te perdiste, cuesta que le cueste Se arma en un desvelo, cara, como yo lo entrego En el beat soy sincero, que no te dan el vuelto, por supuesto te lo traen en caramelo Como un boludo, que rape lo estructuro Como siempre soy el estratego, yo me quedo tranquilo Como lo miro desde arriba de la cima y tu rap no sirve, solo es un juego Como va, entro como siempre, no tengo remordimiento Como yo lo hago hermano, el rap improvisado, de a poco yo lo clavo No lo tengo cerrado, si detiene mi pensamiento Revolucionario cual es siglo XX, es diferente Algo que te queda trastornado, que no puedes tener en mente Y tampoco diferente, no tenés el recipiente para vos poder usarlo Última Tiempo Decisión de jurado, la cuenta de 3, 2, 1 Pasa NSB Pasa NSB Ya, esto vemos